¿Quieres hablar inglés con fluidez y confianza? En Express Yourself puedes aprender inglés de manera fácil y divertida. Estudia tu propio ritmo con nuestra plataforma Express It. Tendrás acceso a muchos recursos interactivos para aprender y practicar. ¿Qué esperas para tener más oportunidades en la vida? Contáctanos ahora para inscribirte en Express Yourself. Hace unos días recibí una noticia un poco impactante de un diagnóstico de cáncer de seno el cual recibo con todo el amor del mundo, con toda la humildad, con todo el deseo de salir adelante y dispuesta a recibir a este maestro que llega a mi vida. Me abro completamente para aceptar todo el aprendizaje que tengo que tener, que tengo que recibir para poder sanarme y para después dejarlo ir. Quería compartir esto con ustedes. Y aquí estoy, abrazando esta maestría, confiando en el proceso, podando maleza, abonando mi terreno abierta para esta nueva cosecha. Con la mente clara, el cuerpo dispuesto, el corazón abierto y el alma plena.